Con el 25% del aforo, este sábado el Pascual Guerrero recibirá nuevamente a la hinchada escarlata para el partido América Once Caldas, luego de más de un año de fútbol a puerta cerrada. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, resaltó las medidas que estarán vigentes para la jornada. Una, uso obligatorio de tapabocas durante el ingreso, durante el partido, durante la salida. Dos, si es mayor de 25 años, traiga su carnet de vacunación para COVID con dos o primera dosis. Y si no tiene la vacuna, se puede vacunar que tendremos punto de vacunación en el exterior. Asimismo, los equipos de la Secretaría de Salud adelantarán toma de pruebas para detectar el COVID-19. Sabemos que una persona vacunada puede estar infectada y no darse cuenta o tener síntomas leves, así que aleatoriamente estaremos haciéndole a esta población mayor de 25 años pruebas de antígeno para que estén atentos y sepan que vamos a desarrollar esta actividad. Más de 500 uniformados de la policía estarán encargados del dispositivo de seguridad para el encuentro deportivo. Más de 500 árboles Más de 500 efectos de vuélnula Más de 500